Todo es un misterio Poderoso y místico Cuando vuela el alma Y encuentro tu destino Ligado a aquel camino Que acaba siempre pensando en ti Todo se hace nuevo Espontáneo y único Es mayor el sueño Después de haber tenido Tus brazos y los míos Tocándonos la piel y sentir Que alguna vez te encontré Sin precisar ocasión En otra vida tal vez O en otro mundo mejor La incertidumbre también Puede ayudar este amor Pues nos acerca el misterio De habernos amado Tú y yo Tú y yo Tú y yo Todo se hace nuevo Espontáneo y único Y es mayor Y es mayor el sueño Después de haber tenido Tus brazos y los míos Tocándonos la piel Y sentir Que alguna vez te encontré Que alguna vez te encontré Sin precisar ocasión En otra vida tal vez O en otro mundo mejor La incertidumbre también La incertidumbre también Puede ayudar este amor Pues nos acerca el misterio De habernos amado Tú y yo Tú y yo Todo es un misterio ¡Gracias!